¿Qué tal amigos? Esta vez les traemos el libro de Delirium. Ya están todos los audios cargados. Aquí los pueden ver, son 27 capítulos. Algunos están en dos partes por la longitud. Aquí están las dos páginas en las que están divididos. En el link pueden encontrar todos los capítulos, desde el primero hasta el número 27. Y pues bueno, no olviden suscribirse, compartir y darle like por favor. Compartan para que nos ayuden a conseguir más vistas y que llegue a más personas. Y pues bueno, sería todo por este video. Espero que les guste y gracias. 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 Gracias.